A los 35 minutos pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde y como ya saben, hoy estamos hablando del tema de salud, salud ambiental, pero ahora quiero conversar un ratito con la doctora Silvia Fernández, que este próximo sábado va a estar colaborando con los Boricua Barefoot Doctors y va a estar hablando un poco de esa salud holística o salud interior. Doctora, bienvenida a temprano en la tarde. Gracias, gracias por tenerme aquí, feliz de estar aquí con ustedes. Sí, vamos a estar hablando, yo voy a ofrecer una charla a las 9 y media que se titula Aprendiendo a hacer para estar más feliz. ¿Por qué? Porque a muchas personas se les olvidan las cosas claves, sencillas de la vida para estar más feliz. ¿Y cómo qué cosa? Porque me imagino que no es necesariamente un servicio religioso que vamos a tener. No, no es un servicio religioso, les voy a estar hablando de estrategias, les voy a dar orejitas de qué puedes hacer, pero de esas tres, hoy me quería enfocar con ustedes nuevamente, gracias por tenerme aquí, en decir que sí a ti primero. ¿Por qué? Porque muchas personas les enseñan a sus hijos o están buscando información de cómo decirle que no a los demás. ¿Cómo digo que no? Yo tengo que aprender a decir que no, tengo que aprender a poner barrera. Y yo estoy con esta campaña de vamos a aprender a decir que sí primero a nosotros. ¿Cómo yo aprendo a decir que sí a mí primero? ¿Por qué? Porque cuando tú dices que no a algo, por ejemplo, tú le puedes decir a tu hijo, no pongas los zapatos ahí. Ok, pero y si le dices, por favor, pon los zapatos en tu cuarto o en el clóset. Entonces estoy tratando de que en Puerto Rico nos enfoquemos en el sí más que en el no. Y ahora hasta algunas personas han tomado esta costumbre de que estoy hablando, oye, me gustó la película, ¿te gustó o no? Entonces el no lo ponen en cada oración dos y tres veces. Como si fuera una pregunta. Como si fuera una pregunta. En vez de decir, ¿te gustó esa película? Sí. Sí, ¿te gustó? Así que el sí es bien importante. Y el decir que sí a ti primero. ¿Por qué es importante? Porque te ayuda a elegir qué es lo que tú quieres. Te ayuda a enfocarte en tus metas. Te ayuda a sentirte bien contigo mismo. Y cuando tú te sientes bien contigo mismo, se te hace más fácil apoyar a los demás. Porque muchas veces estamos pendientes a lo que quieren los demás, especialmente en las profesiones de ayuda. Estamos pendientes a lo que el otro necesita, a lo que el otro necesita. Y los que han podido viajar en un avión, saben que cuando hace falta oxígeno, te bajas la mascarilla y te dicen, póngase su mascarilla antes que a los niños y a los envejecidos. ¿Por qué? Porque si tú se la pones al otro, te pasa algo a ti, no te la vas a poder poner ni tú bien ni a la otra persona. Así que de igual manera, cuando aprendemos a prestar atención a nosotros primero, estamos más felices, estamos más balanceados, tanto física, emocionalmente, espiritualmente, podemos ayudar mejor a los demás, podemos dar nuestra mejor cara, nuestro mejor momento. Entonces, ¿qué más? Al mantener esta salud física, emocional y espiritual, pues también tus metas se te hacen más fáciles de lograr. Y puedes servir de ejemplo a tus hijos, a tu pareja, a tu comunidad, puedes ser mejor líder, que estábamos hablando ahorita del liderazgo en Puerto Rico. Así que todo eso es bien importante. Y yo agradezco mucho a los Boricua Barefoot Doctors que me invitan todos los años, por lo menos intento darle aunque sea una horita y media de charla gratuita, que los quiero invitar a que vayan para que aprendan, porque esa es una de las herramientas nada más que voy a estar hablando. Tengo dos más, son tres en total. Sí, nos contabas cuando llegamos, ¿verdad? Fuera del aire, que hoy día has dirigido tu práctica profesional más al aspecto de coaching de vida. Explícanos un poco de eso. Esto es bien interesante. Y hay muchos psicólogos en Puerto Rico que todavía no se lo explican, porque yo terminé un doctorado en psicología clínica primero, después terminé un doctorado en psicología industrial organizacional, y después aprendí el coaching y me enamoré del coaching. Porque entiendo que el coaching se me hace más fácil dirigir a las personas, porque las personas que buscan coaching están decididas a hacer un cambio. Mientras que el que busca un psicólogo muchas veces se siente desanimado, se siente desalentado y se le hace un poquito más difícil moverse. Entonces, como yo soy bastante de movimiento, los que me conocen, pues el coaching fue la mejor herramienta para mí para ayudar a esas personas que quieren hacer un cambio rápido y efectivo. Entonces, aprendí muchas estrategias con ellos y poco a poco lo fui pasando y ahora lo que ofrezco es una reunión que se llama alineamiento del alma. Esta reunión es una vez al año por persona individual y ahí les ayudo con siete áreas. Son las siete áreas que aprendí en el coaching y me encanta, me encanta. Entonces, si me permites, quería compartirle, Vivian José y señoras Reyes, quería compartirles unas herramientas para decir que sí a ti primero. ¿Qué te parece? Ok, vamos a ver la primera. Decirle a la persona, dame tiempo para pensarlo. Porque muchas veces nos apresuramos a contestar que sí, decimos que sí al otro primero, en vez de decir que sí a ti primero. Y no lo tiene que apuntar mi gente porque vaya a mi charla y en mi charla, si usted va a mi charla, yo le doy el website y usted viene y tiene la charla ahí gratis, completita. Date tiempo para contestar, para decidir, para elegir las palabras que quieres usar para decir que sí a ti primero. Esa es la número uno. La número dos, ser breve y amable. Porque a veces la gente empieza, mira, es que no puedo porque acuérdate que me pasó esto y lo otro. Entonces, empezamos a dar una explicación que no tenemos que dar, que no es necesaria. A lo mejor no nos la pidieron tampoco. Es que nos da vergüenza a veces, nos da vergüenza, nos da pachor, nos sentimos incómodos diciéndole a la otra gente que no. Diciéndonos a nosotros que sí primero, a muchas personas se les hace un poco. Pero eso es como un elemento cultural, ¿verdad? Es nuestra cultura. De formación, como menciono, desde pequeños es como que no es para nosotros no hacer cosas, pero cuando nos piden de nuestro tiempo, nos piden hacer algún tipo de trabajo, uno como que, pues si no, lo tengo que hacer, estoy obligada. Lo tengo que hacer. Lo tengo que responder que sí, lo puedo decir que no. Sí, sí, yo que soy de la playa, me acuerdo, los vecinos se pedían cosas en mi organización al principio, que cuando yo era pequeño, de todo, desde préstame una herramienta hasta velarme los pejos. O velarme los nenes. Y eso es algo que a mí me encanta de Puerto Rico, sin embargo, el que nosotros nos apoyamos y nos ayudamos, para mí es una cosa preciosa, pero es porque el decir que sí a los demás es muy bueno. Sin embargo, hay momentos y hay momentos en que tú tienes que decir que sí a ti primero, porque si estás diciendo que sí a los demás primero, pues entonces dejas de ser tú para ser de los demás. Y llega un momento en que no hay un balance. Así que es bien importante decir que sí a los demás también, porque así creas comunidad, eres un líder. O sea, hay muchas cosas que salen bien de ahí y son muy bonitas. Sin embargo, ¿en qué momento tú tienes que sacar tiempo para ti y decir que sí a ti primero? Otra herramienta es el disco rayado. Alguien te pregunta, oye, Carmen, ¿me puedes cuidar al perro en tu día libre? Entonces, tú le puedes dar una explicación larguísima de todo lo que tienes que hacer ese día, pero breve y amable. Y ahí podemos usar el sándwich también, la estrategia del sándwich. Me encantaría poderte ayudar, no voy a poder hacerlo, quizás en otro momento. Y quedó. Dos positivos y negativos en el día. Y que no es negativo, es negativo para el otro, pero es positivo para ti. Entonces, eres amable y breve. O sea, que el también aprender a no asignarle ese valor, esa carga de positivo y negativo es parte del proceso. Definitivo, definitivo. Porque todo, esto es para otro programa, pero a mí me encanta el positivismo. Y yo digo que si venimos a ver todo en su momento es positivo, lo que pasa es que en algunas ocasiones suceden cosas que no esperamos o que no deseamos. Y se nos hace más complicado ver cómo esto me puede ayudar. Pero a la larga yo creo que todo nos ayuda a la larga. Y otro ejercicio que puedes hacer es el juego de papeles. El juego de papeles, practicar con alguien. Pues ya te diste tiempo a contestarle a esa persona. Pues practica con alguien porque se te hace difícil decirle que no a tu mamá, por ejemplo. O a tu abuelita. O a tu hijo. O a tu hija. De cuidarle el nieto. Cuidarle la nieta. Ah, porque yo soy abuelo y yo tengo que cuidar a mis nietos porque eso me toca a mí. Eso no te toca a ti, eso le toca al que tuvo los hijos. El que decidió tener los hijos. Ahora, tú les puedes ayudar cuando tú tienes tiempo, cuando tú tienes ánimo. Porque imagínate un abuelito o una abuelita que está cansado, que quiere descansar, cuidar a sus nietos. El abuelito que quiere jugar caballos o quiere irse para la playa a coger fresco. Y entonces tiene que cuidar a una nieta o nieto. O sea, ¿en qué momento? Y la asertividad, que es poder decir que sí a ti primero. Y también respetando los derechos de los demás, pero respetando los tuyos. Es bien importante. Y a algunas personas la asertividad se les hace complicado. Les invito a que busquen información sobre cómo yo ser más asertivo o más asertiva en internet, en la red del libro, amistades, etc. Porque eso les ayuda mucho a decir que sí a ti primero. Bueno, doctora, tengo que ir a la última pausa. Cuando regresemos, vemos cuáles son otras de las herramientas. Y hablamos un poco de la actividad. Así que son los 45 minutos pasada la hora. Vámonos a la pausa. Y cuando regresemos, continuamos hablando con la doctora Fernández sobre esas herramientas para uno cuidarse primero uno y seguir ayudando a los demás. De eso, cuando regresemos, a temprano la tarde.